Medio día en la TV Sucedió que nunca papá me puso presión. No es que me dijo que tenía que ser árbitro, es más, apareció como una curiosidad mía empezar a acompañarlo y después estar relacionado con el fútbol siempre, si no estaba como en una escuelita de fútbol, curiosidad tal vez por hacer el curso de técnico. Bueno, empecé con el curso de árbitro. Algo que le había mencionado a él era que yo tenía la intención de hacer el curso pero que la posibilidad era de querer hacer carrera con ese foco, con ese fin. Por supuesto que lo entendió, disfrutamos y compartimos esos partidos en el interior que es prácticamente su vida relacionada al arbitraje. Bueno, yo estaba poniendo un plus, estaba teniendo otro foco. Contra uno, porque así se vive el fútbol, te llevo en el corazón.